La candidata diputada por el tercer distrito, Laura Fernández, reconoció la labor de la prensa como un enlace entre la población y sus diversos sectores. En campaña proselitista por la región 92, habló del Día de la Libertad de Expresión, en donde resaltó la función social de los comunicadores, al dar voz a todos los sectores e informar sobre lo que ocurre en su comunidad, en su país y en el mundo entero. Sostuvo que si México quiere crecer en armonía y paz social, siempre se deberá respetar de manera inalienable la libertad de prensa, así como la de expresión, porque todos tenemos el derecho a decir lo que pensamos y ser escuchados por nuestras autoridades. En ese sentido, llamó a los comunicadores a continuar por ese rumbo, con la veracidad para que la sociedad de Cancún esté debidamente informada y así pueda crearse una opinión de lo que ocurre en todo el mundo. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Patricia Vázquez.